Hola, soy Alexandra Toro de Serrano y he dedicado a trabajar con el azúcar, hacer tortas, principalmente un mazapán. Este mazapán que nosotros utilizamos aquí en Colombia es un mazapán que llamamos de leche porque es con leche polvo y leche condensada. En los siguientes videos voy a enseñarles a preparar la masa y el punto que se le da al mazapán para elaborar ya sea figuras o para decorar, cubrir tortas, hacer canqués y hacer diferentes figuras. Incluso les voy a enseñar a decorar las calles. Los ingredientes para preparar el mazapán de leche. Una libra de azúcar pulverizada, una libra de leche entera en polvo y una taza de leche condensada azucarada. Los pasos para la preparación del mazapán de leche son los siguientes. En una vasija vertemos la leche condensada. Luego pues debemos agregarle azúcar y leche alternadamente y revolvemos. Seguimos agregando azúcar y leche. Cuando veamos que la masa está suficientemente dura para amasarla, con la espátula la vertemos sobre la mesa para seguirla amasando. En este estado la masa es muy pegajosa, no tengan nada de anillos sin dulceras en las manos porque se les va a montar. Lo procedemos a amasar y la finalidad es lograr que la masa no se pegue en los dedos. Pero no podemos agregarle toda la masa. Pero no podemos agregarle toda la libra de azúcar y la libra de leche de una vez porque se nos va a poner demasiado dura. Si no vamos a utilizar la masa en el mismo momento, la podemos preparar y dejarla blanda y guardarla a temperatura ambiente envuelta en su bolsita plástica. De manera de manera de que cuando la vayamos a utilizar no esté muy dura. En este momento pueden ver que todavía está pegajosa, pero está lista para guardarse. La bolsita plástica la guardamos para prevenir que se seque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!